Ximena Sariñana inició el año con el pie derecho y llena de felicidad tal y como lo dejó ver en la foto que compartió junto a Franca, a su primogénita. A través de su cuenta de Instagram, la cantante colgó la instantánea para enviar un mensaje a su fans, y ya tiene más de 191.000 me gusta. Entrando al 2019 con la mejor actitud. Esta foto resume mejor que nada cómo vivimos el año pasado, de un lado para otro pasando la bomba, pero siento que lo que se viene será aún más divertido. Que este año se les cumplan todos sus sueños, comentó la también actriz. Hay que recordar que fue el pasado mes de julio cuando la nena tenía tres meses que Ximena Sariñana publicó la primera foto de ambas, asegurando que ese tiempo que se había tomado fue para conocer y disfrutar de su hija. Franca y yo nos hemos dado este tiempo de tranquilidad para conocernos y convertirnos en compañeras de viaje, comentaba en aquella ocasión.